Si te tengo, tengo todo, todo lo que un día soñé Despertar con tus caricias cada día El milagro de la vida está en tu piel El sonido de tu risa hace que comience tu día Tú sembraste aquí en mi alma la energía La ilusión que significa vivir Enamorado del amor y de tu risa Si yo pudiera, bajaría las estrellas doras Si quisieras, te tendría el tiempo solo para ti Y buscar una y otra vez el camino Y el destino que contigo soñé Si me amas sin temor, te amaré sin despedir Tú la luz que me despierta en las mañanas Tú el testigo de tus noches y tus días Tu tiempo será mi reloj Tu voluntad mi camino Tú no eres casualidad, eres destino Tú quisiste volver a vivir Enamorado del amor y de tu risa Si yo pudiera, bajaría las estrellas todas Si quisieras, te tendría el tiempo solo para ti Y escribir la mejor canción de amor Y bañar de color la ilusión En la infinitud del alma Tu voz me trae la calma Y todos mis lamentos se pierden en el viento Y escribo desde la emoción Y desde el sentimiento de amor Por ti Si yo pudiera, si tú hicieras Si yo pudiera, bajaría las estrellas Todas Si tú quisieras Un caballero en su armadura Sería por ti Si yo pudiera, como en los tiempos de ayer Si tú quisieras, soñando por tu amor La música del inframundo de la salsa Cantando por tu amor Cantando por tu amor Si yo pudiera, si tú quisieras Si yo pudiera, si tú quisieras Pasaríamos felices Pasaríamos felices la vida entera Si yo pudiera, el amor que siento Te lo entregaría, si tú quisieras Que tendría el tiempo solo Para ti Para ti Vampiro No 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 No